candavu producciones presenta lágrimas negras el mejor espectáculo del año un encuentro con dos grandes de la música chucho valdés y diego el cigala juntos por primera y única vez en lima el 7 de octubre en el círculo militar de salaberry venta de entradas en teleticket de bonimetro es una producción de candavu